En Oliva Noticias, la entrevista. Son las siete de la mañana con cincuenta minutos, faltan diez y serán las ocho de la mañana. Bueno, pues, ¿Cómo le fue usted en el Buen Fin? Y justamente para abundar en este tema y dar datos preliminares de cómo funciona esta estrategia del Buen Fin en la región de las altas montañas. Pues me da mucho gusto que haya aceptado esta comunicación el presidente de la Canaco Orizaba, Miguel Ángel Ramírez López. Hola Miguel, ¿Cómo estás? Qué gusto hablarte, muy buenos días. Antonio, muy buenos días, y gusto saludarte y también un saludo a tu auditorio, a tus órdenes. Oye, bueno, Miguel, ¿Qué tan buena fue la respuesta de la gente en este Buen Fin dos mil veintitrés? Bueno, pues como todos lo pudimos constatar, primero que nada, tuvimos un excelente arranque de inicio de Buen Fin y la culminación fue este día lunes. La verdad es que yo siento que después de haber hecho un recorrido por las principales calles de la ciudad y las comerciales, noto que hubo una gran, gran derrama económica, sin duda, sin duda, se llevó a cabo tanto beneficio para el consumidor como para el comercio formal. Oye, Miguel, se trabajó, pues, hombro con hombro con la Profeco y con los servicios de seguridad pública, ¿Verdad? Es correcto, la Profeco estuvo muy atenta a que todas las ofertas que se hayan realizado a través de los diversos negocios, pues obviamente hayan sido reales, y por supuesto que en este momento no tengo ningún reporte que haya habido alguna queja, por supuesto que lo iremos consultando con las autoridades, pero yo creo que hoy por hoy el Buen Fin, después de tantos años, sigue siendo el evento comercial más esperado todo el año por todos los consumidores. Desde luego, ustedes como cámara empresarial, pues, han dado un respaldo importante a los comercios en todos prácticamente los municipios que que ustedes prevalecen. Es correcto, mira, la Cámara de Comercio de Orizaba abarca diecisiete municipios de la zona de las altas montañas, y pues hay un seguimiento puntual a todos ellos, ¿No? La verdad es que la respuesta fue extraordinaria, y quiero agregar un dato, Toño, si me lo permite. Mira, en este caso, debo de comentarte que estamos en espera de que regularmente en estos grandes eventos del Buen Fin, pues tienen que pasar unos días, yo estoy seguro que a principios de diciembre, tendremos un reporte total y final de la derrama económica que se haya hecho a lo largo y ancho de todo el país, y sobre todo esta región. Existen asociaciones muy claras, y es lo que quería comentarte, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios de Pantamertales, es una de ellas, pero quien realmente hace un estudio de recabar toda la información de los principales actores de este programa, es el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Sí. Ellos son los que hacen un recuento con los que han participado, como somos la Concanaco, la Antat, los asociados de Internet, y la AMBO, que es obviamente quien opera todas las ventas de la Asociación Mexicana de Ventas Online. Después de la recuperación y datos de todos ellos, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, y la de Estudios Económicos, darán cuenta a principios de diciembre, el reporte final de lo que ha sido esta gran derrama económica a lo largo y ancho del país, Antonio. Oye, Miguel, digo, es muy temprano para saber estos datos, pero bueno, finalmente, en las compras en línea, ¿hay reportes de fraudes electrónicos? Fíjate que como todos, sí, efectivamente, tu servidor también fue intento de uno de ellos hace unos días, pues esta, estas, este, operan realmente todos los días este tema de fraudes electrónicos, tanto para caros a tu tarjeta de lugares que no conoces, como también de ventas en línea, ¿no? De la gente que se acerca por encontrar una oferta tal o cual de tal producto y pues hacen cargo a su tarjeta y nunca recuperan su recurso. De verdad, siempre hago la recomendación a todos los consumidores que, primero que nada, no se dejen llevar porque la oferta realmente, digo, si sabemos que tal o cual artículo vale, no sé, en promedio 10 mil, lo ves por ahí en 5 mil anunciado, pues seguramente va a ser un fraude y la gente pues cae de manera continua, ¿no? Claro. Realmente el dato de esta empresa como una empresa confiable, pues seguramente va a caer en este fraude y obviamente se sigue dando por todo el país, por supuesto, este tipo de operaciones. Ya para finalizar, Miguel, bajo tus comentarios, evidentemente nos dejas ver algún incremento de las ventas con relación al año pasado en este buen fin 2023. Fíjate que sí, me gustaría hacer una percepción, como te diré, respetuosa, realmente tratar de hablar números reales. Yo veo entre un 10 y un 20% de gente que salió a comprar más, más hacia las calles, esperaron, guardaron. También recordemos que a muchas empresas ya están pagándole los aguinalos o ya les pagaron al sector educativo, por ejemplo. Entonces ya hay recurso para comprar. También hubo el llamado para que la gente comprara de manera responsable. Yo creo que finalmente hubo grandes ganadores que fueron los consumidores y los empresarios del comercio formal para que se hiciera esta gran derrama económica millonaria por todo el país. Y sobre todo, Miguel, hacer esta recomendación siempre, ¿no? El uso responsable de las tarjetas de crédito. Sí, el uso responsable, sobre todo irnos a nuestra capacidad de crédito, ¿no? Esto es en base a lo que ganamos, pues realmente sea lo que compremos, destinemos a lo mejor un 15% para una tarjeta de crédito, un 10% lo que puedes ir pagando para que no te endeudes y no empecemos el año que viene con la famosa cuesta de enero. Y números rojos, ¿no? Así es. Vamos a hacer compras responsables. Yo creo que todavía falta un cierre importante del año. Tenemos muy de cerca lo que van a ser las festividades de Navidad y Año Nuevo y seguramente habrá nuevamente esta gran reactivación económica en todo el país en el comercio formal. Y seguramente ustedes, como Cámara Empresarial, ya tienen algunas estrategias para cerrar el año. Claro, claro. Estamos muy atentos. Estamos haciendo campañas, por supuesto, en redes sociales y, por supuesto, dándoles seguimiento puntual a todos y a cada uno de nuestros asiliados para que obviamente puedan lograr el objetivo, que puedan incrementar sus ventas en este cierre de año. Pues te agradezco esta información. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Ramírez López. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, vale, regreso. Hasta pronto. Oliva Noticias. Oliva Noticias.